¡Bravo! 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 Es increíble. Yo bailaría con cara una vez así. Y otra vez. Mira esos ojos tan amedos. ¡Ay, mi dedo! ¡Eh, y así va en la bonita! Esta me gusta. ¡Oye, si me quede la de esta! ¡Se ha pasado, Raúl! ¡Se ha pasado! ¡Oye, si me quede la de esta! ¡Bueno, si me quede la de esta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Jabod! 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 Gracias. Parece que está viniendo, amiga, porque mi ojo me está cosiendo. ¿Vas a llorar? ¿Vas a venir? Más acá. Parece que está viniendo porque mi ojo me está cosiendo. Va a llorar. ¡Qué bonito! La del medio, ¿vale? No sé. Tiene elegancia, ¿eh? Ajá. La carne del velo. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, qué hermoso, oye. ¿Cuántos ya somos?